Bueno, la promesa fue de 15 días que luego se convirtió en casi dos años. El Puente de Bella Unión en San Martín de Porres continúa como provisional y es una de las varias obras que deja sin terminar la saliente gestión de Susana Villarán. A 10 días de culminar con su gestión edil, Susana Villarán ha dejado importantes obras inconclusas que han generado incluso un problema mayor, caos vehicular. Malestar que sienten todos aquellos conductores que transitan por el Puente Bella Unión en San Martín de Porres, el cual fue cerrado en febrero del 2013 debido a que se hundió una parte de la estructura. El municipio de Lima solo instaló unas placas metálicas para reforzar el puente. ¿Cuánto tiempo se demora usted en poder pasar esta vida? Uy, 20 minutos por lo menos. ¿Qué le diría a Susana Villarán? Bueno, que se dé una vuelta a ella y se suba una comi para que vea cuánto se demora en cruzar esto. Pero no solo los limeños que viven en el cono norte se han visto afectados, sino también aquellos que viven cerca al litoral debido al cierre de la Costa Verde, una obra que se inició el 6 de agosto y que se proyectaba duraría tres meses por trabajos de ampliación de las vías a tres carriles, pero que a la fecha no hace más que martirizar a quienes transitan por ahí. Ahora no sé hasta cuándo van a seguir con las obras. Una cosa, ¿vienes de Chorrillos o hacia dónde te diriges? Vengo de Miraflores, me dirijo a mi casa a Chorrillos. ¿Y cuánto tiempo te hayas demandado llegar hasta este punto? Dos horas y media, no te miento. Yo salgo de mi trabajo a las seis y media de la tarde y estoy en mi casa a las ocho y media hasta las nueve. Entonces realmente es fastidioso. Imagínate que hay una emergencia, alguien se pone mal. ¿Cómo llegas a tu casa o al hospital o a la clínica? A este malestar se suma Parque Villarrímac, un túnel subterráneo de dos kilómetros que permitirá unir a Ate y El Callao en 20 minutos. Estará operativo según lo estimado en julio del 2015. Mientras tanto, maquinaria pesada abandonada, tramos de la vía de evitamientos cerrados y un avance de la obra a la vista que deja mucho que desear. ¿Qué se puede esperar por la señorita de Villarán? La vez pasada igualito pasó, ahora otra vez está derruchando mucho dinero. En la gestión de Susana Villarán, estas son obras grandes, duran cinco años, seis años, porque se le puede criticar. No son obras pequeñas. Otra de las obras por terminar es la construcción del túnel Santa Rosa, que unirá a San Juan del Urigancho con el centro de Lima, el cual solo registra un avance del 10% en su infraestructura. También la construcción del mercado Tierra Prometida en Santa Anita, donde los minoristas desalojados de la parada iban a ser reubicados, y quienes en la actualidad ocupan los alrededores de la parada. Con ello, el Parque del Migrante en La Victoria, proyecto que debió ser entregado a finales de noviembre, pero que Villarán de la Puente ha informado que se entregará a pocos días que culmine su gestión. Gracias. 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 Gracias.